SEMILLAS DE SABIDURÍA ESPIRITUAL Para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro El lento y abrazador amor de Dios Transcripciones del Mahanta Libro 13 Por Shui Haruken El amor divino es algo que se comparte Que las bendiciones sean El amor divino es algo que se comparte